Salvalo tú Ayer me besaste y no pude esperar Y me bailaste hasta el amanecer Cuando desperté yo te quise llamar Y ahora me dice que borró casé Que no se acuerda de esa noche Ella borró casé Dice que no me conoce Y era volver a ver Y que los tragos hicieron estrago en su cabeza Ella con cualquiera no se besa Quiero que sepa que me interese No hay un día que no pare de pensar en su belleza Y que los tragos hicieron estrago en su cabeza Ella con cualquiera no se besa Quiero que sepa que me interese Si no hay un día que no pare de pensar en su belleza Dice, mami, tómate un trago Y cuando estés borracha Pa' mi casa nos vamos Me sorprendió cuando sacaste ese cigarro Tómate tanto que lo has olvidado Y tranquila, ma, no pasa nada Enloqueciste, pero más nada Pedías al grito que te besara En la escalera y en el sofía Y tranquila, ma, no pasa nada Conozco ya tu debilidad Arrastrar solo un par de copas Pa' conocerte la intimidad Y tú, mami, como dices que no te acuerdas Cómo mi cuerpo te calienta Venímelo en la cara y no mientas Dejemos de jugar Y tú, mami, como dices que no te acuerdas Cómo mi cuerpo te calienta Venímelo en la cara y no mientas Dejemos de jugar Ayer me besas y no podías parar Y me bailas hasta el amanecer Cuando desperté yo te quise llamar Y ahora me dices que borró que se Que no se acuerda de esa noche Ella aburró casete Dice que no me conoce Y quiero volverla a ver Y que los tragos Hicieron estrago en su cabeza Ella con cualquier no se besa Quiero que sepa que me entieres Si no hay un día que no pare de pensar en su belleza Y que los tragos Hicieron estrago en su cabeza Ella con cualquier no se besa Quiero que sepa que me entieres Si no hay un día que no pare de pensar en su belleza Estoy buscando para ver si lo repetimos Hacia noche que bien lo hicimos Entre tragos nos desvestimos Las botes que nos tomamos A la locura que nos llevaron Fue mucho lo que vacilamos Imposible no recordarlo Y tú mami como dices que no te acuerdas Como mi cuerpo te calienta Vemmémelo en la cara y no mientras dejemos de jugar Y tú mami como dices que no te acuerdas Como mi cuerpo te calienta Vemmelo en la cara y no mientras dejemos de jugar Y tú mami como dices que no te acuerdas Un boy, un nene Atlantic Music Que o mi reino Fui mi boy Como así que no se acuerda Hicimos el amor Amasamos bien Y me va a decir que un rock así Áir No Más No Ni 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 Gracias.